Eres mío, mi amorcito, el sueño de yo niñezo, mi corazón Y dice ¿por qué, por qué, por qué, por qué te piste? Me transcribo, no soy nunca más de un solito Faltito el día de fe, dice mi corazón ¡Puede nada de arriba, todos! ¡Van, van! ¡Van hacia arriba! ¡Plope, pega, pega! ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Arriba, mira, mira, mira todos! ¡Solo los Ángeles' Pisk! ¡Vanera, ve! ¡Fuele, esta loca! ¡Míde Sables, míde Sables! ¡Los él Solomon! No olvido mucho que llenaba, cariño, yo te agradezco también, no, 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 no. No olvido mucho ¡Vamos! Y ahora, y ahora, y ahora, y con el sol, si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si no me quedas, mi sueño, te he perdido mi corazón. Si eras mi vida, mi amor, si no me quedas, mi amor, si me supportive, mi amor. Y ahora, y con el sol, si no me quedas, mi amor, si no me quedas, mi amor, si no me quedas, mío, si me quedas, mástic, maestras, nunca me quedas, no me quedas, no me quedas. Sobre ese mujer con las manos arriba Sobre ese ingeniero con las manos arriba A ver a ver dónde están los padres y los chicos de la promoción ¡Arriba, arriba!